El autoservicio La Quinta invita a la comunidad de Barranca Bermeja a La Quintomanía, que inicia este 9 de octubre, en donde tendrán 15% de descuento en los productos de toda la tienda. Queremos invitarlos a nuestra Quintomanía, que llega el día 9 y 10 de octubre. Viernes y sábado tendremos La Quintomanía en todas nuestras tiendas de autoservicio La Quinta, con un 15% de descuento en toda la tienda. Los invitamos para que nos visiten en todas nuestras tiendas, Torcoroma, Parque, Bucaramanga y Aguachica. Esta promoción estará solo por este 9 y 10 de octubre, por tal motivo el autoservicio invita a la comunidad para tener en cuenta las medidas de bioseguridad y el pico y cédula, norma establecida para el abastecimiento en establecimientos comerciales. Recuerden, todos nuestros clientes, llegó La Quintomanía con un 15% de descuento. Los invitamos para que vengan y compren todos los productos con un 15% de descuento. Adicional, recordamos a todos nuestros clientes que nos visitan, tener en cuenta el pico y cédula y tener todas las medidas de protocolo de seguridad. Toda la tienda con un 15% de descuento para todos nuestros clientes, los invitamos aquí en Autoservicio La Quinta. Esta promoción estará habilitada para las sedes del Autoservicio La Quinta del Parque Infantil, Torcoroma, Bucaramanga y Aguachica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!